Esta firma. También existe la familia ensamblada, por una madre soltera y un padre soltero a piedad de sus hijos. También existe la familia homo-parental, conformada por pareja homosexual. La familia es el agente social más importante, ya que es la base de la sociedad, de los niños también. Gracias. Una buena explicación, compañero. ¿Quién ha escuchado la historia del hijo pródigo? Yo creo que todos, ¿verdad? Se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver el hijo pródigo con el tema de la familia? Pues como sabemos, en la historia, uno de los hijos decide irse y emprender solo una nueva vida. El padre acepta y el hijo se va. Desde el comienzo no tiene problema alguno, pero luego, con el pasar del tiempo, se da cuenta que no debía dejarse de la familia y vuelve arrepentido. Es ahí donde justamente la familia, a pesar de que muchas veces tomamos caminos equivocados o apresurados, siempre está para nosotros. Hemos querido hacer de esta una historia algo más basada en esta época, para nosotros los jóvenes. Con mucha dedicación, espero que sea desagrado. Un hombre tenía dos hijos. El de uno de ellos un día tomó una decisión. Y a continuación, esto fue lo que pasó. No párame un momento, necesito hablar contigo. Y presta atención a lo que yo he decidido. Yo quiero disfrutar de lo que la vida me ofrece. Por eso dame todo lo que a mí me pertenece. En el herencia de la familia me parte lo que yo quiero. En el arco de la casa no me esperes que nos vuelva. Pero que quede claro, tú no me estás botando, sino que soy yo el que se está marchando. Bueno, hijo mío, me entristece lo que nos es. Pero en la vida hay dos caminos. Si tú de ti entiendes bien, aquí está tu parte, como me lo has pedido. Espero que lo haces con mi vida. Como es de vida y como siempre debió ser. Para gastar en tus dos mujeres sin placer. Ya estoy cansado de tanto trabajar. Me voy a por una parte donde pueda disfrutar. Por fin ya llegué. Ya pude llegar. Me pregunto dónde estoy. ¿Cómo se llama este lugar? Yo soy un mecánico. Si nosoten es un lugar donde sea. Yo siempre tengo todo lo mejor. Tengo mucho gusto de pedir dinero, pero primero tendrá que pagarme. No se preocupe que yo tengo mucho real, parece que el dinero va a gastar y disfrutar. Dígame, güey, hay una discoteca buena, porque esta misma noche yo bailo con mis nenas. Bienvenido, a la vez que me traes la cacilla, me usarás cada día. Bienvenido, a la vez que me traes la cacilla, me suene mi la cacilla. Para que no se quede más difícil para ustedes este día, pero al parecer su cuenta está vacía. Que su cuenta está vacía. Mire, ya va, no se vaya todavía. Ahora no me quedo, billete de lotería. No siento mucho que voy a comprar. Interlino, pero se me voy a descambiar. ¿Qué deseo, mía? No se lo hace, no se lo hace. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. No sé que no tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. ¿Qué? ¿Qué? Disculpe, me sigo, me que le doy un poco de paña. ¿Qué? Pero tú no tendrás que trabajar. Esto no importa, no a nadie lo que sea. No sé de cosas. Entonces, sí, que es tal paquete de fumar. Te presento un cacilla azulero. Límpia los botdos para que quede satisfecho. Te lo vamos a encontrar en sí, de las sobras y desechos. Ponte a trabajar hasta la hora de almuerzo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!